Y ahora vamos a nuestro segmento económico Cuentas Claras. El próximo viernes se inaugura en el Crown Plaza la Feria Expo Casa, la primera feria de vivienda del año organizada por la Cámara Nicaragüense Urbanizadores Cadur. Una feria de proyección nacional en la que los asistentes podrán conocer proyectos de vivienda ubicados en ocho departamentos del país, Managua, León, Chirandega, Granada, Ginotepe, Masaya y Matagalpa, y en el que participarán varias empresas urbanizadoras, constructoras y las principales instituciones financieras del país. Y para conocer los alcances sobre esta feria y la proyección de la construcción de vivienda este año, nos acompaña el arquitecto Jorge Willock y el ingeniero Félix Baltodano, ambos miembros de la Junta Directiva de Cadur. Buenas noches, Félix, Jorge, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Esta es la primera feria del año. ¿Cuáles son las proyecciones que tienen ustedes como urbanizadores en este año 2018 en cuanto a colocación de viviendas y crecimiento del sector? Gracias por tenernos acá. Nosotros realmente queremos, tenemos la meta este año de crecer en unos 5.000, 6.000 viviendas, es decir, colocar 5.000, 6.000 viviendas, que sería un incremento del 15% con el año pasado, respecto al año pasado. Y estamos hablando de viviendas en qué rango de precio. Mayormente se coloca vivienda de interés social, es decir, 32.000 dólares hacia abajo. Sin embargo, ahora con la ampliación y la modificación de la ley de vivienda de interés social, la cual se amplió del techo de la vivienda hasta casas de 40.000 dólares en modelos unifamiliares y hasta casas de 50.000 dólares en multifamiliares, se espera un repunte también de ese tipo de vivienda o ese rango de precio. Ahora, ustedes están hablando de un crecimiento de las viviendas que produce, o que coloca Cadur, el Imbur, ¿cuánto aporta, digamos, a la oferta nacional y cuál es la diferencia entre el tipo de vivienda? Bueno, Imbur realmente se dedica a la fomentación de este tipo de proyectos de interés social. Nosotros, obviamente, como Cadur, somos muchísimo más allá de solo interés social. Nosotros cubrimos todos los rangos y todo el espectro de lo que es el sector inmobiliario. Viviendas de hasta 100, 200.000 dólares, segmento medio, edificios. Estamos incursionando muchísimos de los miembros en lo que es el área comercial, ¿verdad? No sé, esa es básicamente la división que existe hoy en día. Y en esta feria, además de Managua, van a estar representados proyectos en otros departamentos. ¿Qué peso tiene Managua en cuanto a la oferta de vivienda? ¿Está creciendo o no los proyectos fuera de la capital? Managua siempre tiene la principal oferta de vivienda en todo el país. Managua representa alrededor del 70% de la colocación de vivienda a nivel nacional. Sin embargo, las diferentes cabeceras departamentales que se están desarrollando en los últimos años van cada vez incrementando aún más su participación. Hace unos años era difícil ver un proyecto fuera de Managua. Hoy en día hay cada vez más cabeceras sumándose a este esfuerzo. Tenemos Rivas, tenemos Matagalpa, tenemos León, que son ciudades relativamente nuevas en este tema de... Para una familia que está en el proceso de tomar decisiones para endeudarse, adquirir una vivienda propia, ¿qué tipo de ventajas, oportunidades le ofrece una feria como esta? Esta feria en particular es la más grande del año, generalmente la más productiva para nosotros. No hay mejor momento para la familia que hoy en día en esta feria que viene el fin de semana para comprar su vivienda. La vivienda es la compra más importante que va a hacer la familia en su vida. Te consolida la familia, te aterriza tu finanza, te permite muchísimas libertades posteriormente, es decir, dejas de ser nómada, pues verdaderamente ya tenés tu propia base. Nosotros hemos trabajado recientemente con el gobierno en la ampliación de la ley que mencionaba Félix, que básicamente te amplía los beneficios de 32 a 40, 40 a 50 para casas multifamiliares. Ya hay una compañía, la Cabefeo, que ya está haciendo... Ahora, perdón, esa ley está... ya sé que tengo entendido que la ley está vigente, pero ¿se puede operativizar ya en este momento o todavía faltan arreglos administrativos legales para que se pueda aplicar a plenitud? No, efectivamente ya puedes usar la ley como herramienta para adquirir tu vivienda, ¿verdad? Está operando ahorita hoy en día. De hecho, ya propiamente mi grupo estamos planificando a raíz de eso un proyecto de interés social de 40 mil dólares en carretera más allá, creo que tu grupo también. Es decir, ya vienen alrededor de 12 proyectos nuevos que obedecen a esa nueva realidad. Esos son proyectos que están en diseño, construcción... Aprobación, etcétera. Vienen en la tubería. Ahora, hay otros proyectos que ya están en marcha, que están girando hacia esa nueva realidad, la ampliación de la ley, sus productos, ¿verdad? Entonces ya hay oferta hoy en día que pueda acudir a eso, ¿verdad? Mira, ahorita no hay mejor momento para hacerlo. Ahorita, sinceramente, puedes comprar una casa tan barata como 150 dólares al mes. Cuando te pones a comparar eso con verdaderamente alquilar, muchas familias que trabajan en Managua, que viven en los departamentos, que vienen acá, pagan más que eso, inclusive para alquilar un solo cuarto. Ahora, hace una diferencia para esa familia llegar a esta feria, que ir a buscar el proyecto que se está desarrollando, o ir a hacer una gestión directa a un banco. Por eso pregunto, ¿cuál es la ventaja que le ofrece una feria como esta? Por supuesto. Bueno, primero que tenés a todos los principales constructores de vivienda dentro de una feria, bajo un solo techo. Tenés toda la oferta del mercado donde podés elegir. Podés comparar precios, comparar ubicación, calidad de materiales, etcétera. Luego, inmediatamente podés tener un preaprobado en el banco, con solo tu cédula y unos datos que tenés que suministrar. En minutos un banco te puede dar un preaprobado por la vivienda que a vos te interesa aplicar. Luego de eso, hay condiciones especiales dentro de la feria, como son tasas de interés, condiciones de solicitudes de prima, también exoneración de los gastos de cierre, entre otras promociones que los urbanizadores buscamos alianza en particular con los bancos. Podrían ser seguros gratis, un año de seguro gratis de vivienda, de vida, regalías, obsequios, ampliaciones, extras, un sinfín de cosas que todos los urbanizadores llevamos a la feria. El crédito hipotecario creció el año pasado en torno al 15, 16%. Así lo es. Y representa, digamos, la tercera cartera de crédito cuando uno ve el sistema bancario. En primer lugar está el crédito comercial, después el crédito personal, y luego aparece el crédito hipotecario, incluso por encima del industrial. ¿Qué proyecciones tiene esto este año? Que es alrededor de 100 millones de dólares, creo que fue, respecto del 2016 al 2017. Este año esperamos un poquito de lo mismo, es el feedback que hemos tenido de los bancos. Nosotros nos reunimos paulatinamente con ellos, ¿verdad? Para intercambiar este tipo de información y ver hacia dónde va la situación, ¿verdad? Y nosotros en eso también nos basamos para uno de los parámetros para poder predecir hacia dónde nosotros vamos a ir, ¿verdad? Obviamente el financiamiento es clave en todo esto. Cabe mencionar, sí, también que los bancos en todas las reuniones que hemos tenido han dispuesto suficientes fondos de lo que se espera colocar este año en viviendas. O sea, las 6.000 viviendas que esperamos colocar este año están cubiertas completamente, los fondos a largo plazo. Adicional a eso, el gobierno, por medio del INBUR, también tiene los fondos de fideicomiso, unos fondos que están en BAMPRO, donde el cliente puede optar para la vivienda de interés social también. Edificios multifamiliares o viviendas verticales, ¿están contemplados, están incluidos en esos proyectos que ya están construidos o están en proceso, digamos, de diseño y elaboración? Así es. Actualmente, como decía Jorge, ya uno de nuestros socios, en este caso Construcción de la Calle Ophiallo, ya diseñó y construyó un primer edificio multifamiliar, un edificio de dos plantas y con cuatro viviendas dentro de cada edificio. Cada vivienda tiene un costo de 35.000 dólares, una vivienda de 52 metros cuadrados, dos habitaciones, un baño y ya están a la oferta. Ahora, eso es casi un proyecto piloto, pionero. Hay una tendencia de que, de acuerdo, pues, supongo a las opciones de terrenos, de tierras en las ciudades, esto se convierte en algo importante en cuanto a proyectos. Es contraproducente seguir emanando del centro y cada vez alejarte más. Vamos a llegar más a eventualmente. Aquí en Managua, pues por lo menos, cada vez es más costoso y se nos pide a nosotros más como urbanizadores hacer nuestros propios pozos, hacer nuestra propia red eléctrica. Un sinnúmero de cosas que simplemente no existen en la periferia porque simplemente vamos persiguiendo menores costos de terreno. El trauma que le causa al transporte público, un sinnúmero de cosas, ¿verdad? En Nicaragua, obviamente, existen los tabús de no construir en altura la cultura de la bala, etcétera, etcétera, de no tratar de simplificar los materiales, pero debemos de ir venciendo esos miedos para modernizar y transcender. Necesitamos ocupar terrenos en Managua para rehabilitar y rehabilitalizar ciertos sectores de Managua. Hay un estudio acá que dejaron atrás unos contratados por la alcaldía japoneses, que también inclusive nosotros nos entrevistamos con ellos, el cual reafirma lo que venimos diciendo. Estamos hablando del plan maestro de desarrollo de Managua, ese que hace una delimitación de áreas de desarrollo y diferentes delimitaciones sobre uso de suelo. La reorganización de Managua. Vivimos en una sociedad, básicamente una ciudad que refleja la sociedad caótica y necesitamos rectificarla, necesitamos replanificarla, ¿verdad? Y obviamente la ampliación de la ley, que te amplía hasta 50 mil dólares multifamiliares, obedece a eso, va congruente con eso, ¿verdad? Así es. ¿Esta feria es exclusivamente de vivienda o también se incluyen ofertas, digamos, comerciales de oficinas, pisos, los proyectos que están con tanto auge en los últimos años? La feria es exclusivamente de vivienda, ¿verdad? Hay socios que tienen otros tipos de participaciones en edificios, en comercios, pero la vivienda en sí se concentra, la feria se concentra en vivienda. Y en una feria como esta, lo que se espera es que se cierren negocios o la gente llega a platicar después de haber visto las diferentes ofertas y toma decisiones una semana, dos semanas después. Se ve un poquito de todo. En el caso particular nuestro, lo que sucede es que tratamos de crear expectativas antes de la feria para que lleguen a lo que es la feria, que es el evento. Las personas que lleguen ahí, ¿van informadas? ¿Tienen ya alguna información previa de lo que van buscando? Muchos de ellos sí. Esa es tarea de nuestro equipo de ventas particular de cada quien, ¿verdad? Que ya lleguen a lo que lleguen a la feria. Eso te va a básicamente crear una feria más efectiva. Sin duda que se utiliza viernes y sábado para verdaderamente informarte si no lo estabas durante la feria y el domingo es que se cierran la mayoría de los casos. Hay otros casos que caen posteriormente, ¿verdad? Que lográs concretizar. La gente le gusta informarse. Es por eso la importancia de ir a la feria. Ahí los tenés a todos los actores presentes y podés verdaderamente ver todos los sabores y colores y a informarte. Ok. Y en este momento, la oferta agregada de los socios de CADUR, lo que se va a poner sobre la mesa en esta feria, ¿es viviendas ya construidas? Supongo. O la gente va a comprar proyectos que están en plano. ¿Cuántas viviendas construidas? ¿Cuál es la oferta que está abierta en este momento? Bueno, actualmente van a haber más de 30 proyectos en la feria de diferentes urbanizadores. Proyectos que ya se están construyendo. También hay ciertos proyectos que están en plano aún y se pueden prevender, ¿no? Se reservan con un precio de preconstrucción. La mayoría son proyectos ya en construcción, sí. La feria empieza el viernes al mediodía y transcurre hasta el domingo. Hasta las 7, 8 de la noche. Todos los días empieza a las 10 de la mañana y termina a las 7 de la noche. Y esta es la primera feria de CADUR. ¿Cuántas ferias proyectan realizar este año? Han hecho en años anteriores algunas ferias que están más especializadas en cierto tipo de vivienda. Esta es de carácter, digamos, general. Correcto. Es la primera del año, probablemente la más importante del año en términos de, por lo menos para nosotros lo es, ¿verdad? Son cuatro ferias las que vamos a organizar este año. Esta siendo la primera y la más importante, pues, obviamente. Sí. Gracias, Jorge Félix. Este viernes al 10 de la mañana. 10 de la mañana es la inauguración. Los esperamos, por favor. Durante tres días, la primera feria de viviendas de CADUR está abierta al público en el Centro Crown Plaza. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.